Bueno, pues este es el cantautor español Ismael Serrano, que se presenta en el Teatro Metropolitán, hoy jueves, y hay cuatro pases dobles, si quieren ir a escucharlo al Teatro Metropolitán, en este mismo instante, se los regalamos. Oye, también a su compañero Fabián Polanco, que lleva las relaciones públicas de la obra de teatro que se llama Dios Tiene Face, para las 8.30 hoy en el Hotel NH, nos regala también cinco pasos, cinco pases dobles, que es a las ocho y media la función, está muy cerca del Metro, Insurgentes, yo ya vi la obra y es muy agradable. Ahí está María Filippini, la Filippini, está Lisette. No, esa no es, esa es otra. Ah, esa es otra. Forever Young, es donde está María Filippini. Este, Dios Tiene Face, y es muy agradable, yo ya la vi, vale la pena. Ah, sí, sí, ya la vi, Dios, sí, claro, y es Fabián Polanco, por supuesto. ¿Cuántos, María, otra vez, porque no te escucharon en la cabina? Cinco pases dobles, o sea, diez, diez, este. Cinco dobles. Cinco dobles, exactamente, para hoy a las ocho y media. En el NH, ¿verdad, María? En el NH. En el NH. En el NH, ¿verdad, María? Dios. Tiene Face. Dios Tiene Face. Ajá. Se imaginan, qué barbaridad. Nos pregunta Adrián Marcos si los Latin Grammys son en vivo el día de hoy. Sí, sí, el Canal Cinco los va a transmitir. Y efectivamente. Precisamente mi sobrina saliendo del espectáculo de anoche se fue al aeropuerto a regresarse, porque está en los ensayos, porque va a ser maestra de ceremonias, como quien dice. La conductora, ¿no? La conductora con este niño Rivera. Con Carlos Rivera. Ahí en Las Vegas. Claro, por supuesto, sí. Ah, pues la tía Benelarra ya anda por allá. También anda por allá. Va a estar porque va a apoyar a la Sonora Santanera. Sí, sí. Que la Sonora Santanera está nominada. A dos. Tiene dos nominaciones. La única e internacional Sonora Santanera. Y eso da mucho gusto, pero como dicen ellos, me explicaban, imagina, está con Omar Aportuando, está creo que con Los Ángeles Azules. O sea, la terna no. Pero no, pero de todas maneras es la Sonora Santanera. La Sonora Santanera. Mis respetos para ella. También están nominados, y me da mucho gusto porque traen un proyecto padrísimo, Los Hijos de Don Marco Antonio Muñiz, Angie y Gio, que tienen este concepto infantil, y su disco está nominado para... ¿Hijos de quién? De Don Marco Antonio. No, son medios hermanos del Coque Muñiz. Ah, mira. Son medios hermanos y ellos están nominados por su disco. Son hijos de Jéssica, ¿verdad? Son hijos de Jéssica. De su total esposa, sí. Supongo que sí. Sí, porque son mucho más jóvenes. Sí, son más jóvenes que el Coque. Los dos. Pero tienen que ser mayor. Yo nomás sabía Carlos. Mayor que los hijos de... De Coque, claro, sí, 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 por supuesto. Sí, y ellos están nominados hoy a Latin Grammy también. Ah, mira, que bien Marco Antonio. Ella es pedagoga y él es productor musical. Carlos Antonio, ajá. Y entonces se juntaron sus talentos, ella con lo de la pedagogía y él de la música, hicieron un disco infantil que tiene mucho éxito en plataformas digitales y tanto así que están nominados a Latin Grammy. Y fíjate que a Marco, el hijo de Marco Antonio, le ha costado toda su vida despegar en la carrera. Y tiene todo, porque es muy apuesto, canta muy bonito, en fin, ¿no? Es muy guapo el muchacho. Sí, sí, claro, sí, sí, galanazo, ¿eh? Él es de los que creció con Luis Miguel, fíjate, desde chiquito. Eran bebés los dos. Ay, ¿por qué no le pregunté? Me hubieras dicho. Uy, él justamente desde chiquito convivió con Luis Miguel. Cuando a Luis Miguel lo traen, la primera vez lo traen de meses. Y estuvo como dos años acá y que sale huyendo este... Luisito Rey. Luisito Rey otra vez por deudas y regresa luego otra vez cuando ya tienen diez años y vuelven a juntarse y a rejuntarse. Mira, estoy buscando mexicanos para hoy en el Latin Grammy. Por ejemplo, en grabación del año no hay ningún mexicano, ¿eh? Ni Natalia Lafourcade. Ah, no, sí, está Natalia Lafourcade con Los Macorinos. Claro. Con su disco Danza de Gardenias. Luego... Aparte grabado ahí en Veracruz, en Huatusco, que es... No, de Guatepec, de seguida. Sí, Los Macorinos, este es el grupo de guitarristas, de músicos, bueno, también viene el percusión... Estuvieron aquí, ¿no? Percusionistas. Sí, claro. Estuvieron aquí cuando... Un día que yo no estuve. En el álbum del año también está Natalia Lafourcade con Los Macorinos. Sí. Ojalá se lo lleve. Y con otro mexicano es México por siempre, Luis Miguel. Uh-huh. Está nominado para esta noche en el Latin Grammy en esta categoría de álbum del año. Que otro mexicano encuentro en Canción del Año, ahí sí. También Natalia Lafourcade está multinominada, ¿eh? Sí, no te digo, es que es en el discazo. En Canción del Año, Natalia Lafourcade. Lo hemos puesto en nuestro programa de los domingos, ¿eh? ¿Ya te acuerdas? En el mejor nuevo artista está la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar. Claro, claro, Ángela. Mejor video musical, no veo ningún mexicano, sigan, sigan, sigan. Grupo música. Sí, bueno, y justamente porque los macorinos han acompañado a Chabela Vargas los últimos años, han acompañado a Astrid Haddad, han acompañado a Regina Orozco, o sea, la verdad que es un grupo, la verdad que bien vale la pena y qué bueno que Natalia Lafourcade ahora sí que lo haya retomado y hayan hecho un excelente. Imagínate dónde han llegado para estar postulados. Pero oye, ahorita entonces el frío debe estar ya en Las Vegas, bueno, la TVN dice un abrigazo ahí. Yo creo que supongo que Ana de la Reguera debe estar también. La tía no es de abrigazos, pero abrigos normales, ya me entendí, no, porque la tía tiene unos abrigos divinos, pero eso te los pones y te echan pintura. Ah, no, pero eso ya no se usa. Sí, es lo que le dije a la tía, a mí no te van a echar pintura verde y me dicen, no, porque esto justamente lo voy luciendo porque lo va a donar, lo va a vender para una donación. Ya Olfa tiene más mexicanos, mejor álbum de música ranchera, repite Ángela Aguilar, con Primero Soy Mexicana, está Leyendas de Mi Pueblo con el Mariachi Sol de México de José Hernández, está México por Siempre de Luis Miguel y una casi mexicana, José Alfredo y yo de Tania Libertad. Es casi mexicana. Va a estar José Alfredo Jiménez y un de una día también. ¿También? Le van a dar un reconocimiento. El mejor álbum de música banda está la banda Los Recoditos, con los gustos que me doy. Digo, más o menos para que se den una idea de los que van a hacer nota el día de mañana y bueno, más allá de los famosos que hayan sido invitados a la alfombra del Latin Grammy o a entregar algún premio. Está la mejor canción regional mexicana con Pedro Fernández, Arránquense Muchachos. Ok. Está también Calibre 50 con Corrido de Juanito y hasta ahí, álbum folclórico, Los Macorinos también con Natalia Lafourcade, seguramente ellos se llevarán varios premios porque están súper premiados. Bien merecidos. Exactamente, álbum cristiano ninguno, álbum de pop, no veo ningún mexicano. Y mira, fíjate que estamos viendo ahora, bueno, después de los Oscars, digo, o sea que ahora ya todo mundo, todos los jóvenes cineastas ya siguen a los tres gurús del cine mundial, que es Iñarri, tú. Cuarón y del Toro. Y del Toro, ¿no? Bien, este álbum de Ana y Gio, ellos son los únicos mexicanos que están nominados y yo quiero que se los gane. Se imagina a don Marco Antonio lo contento que va a estar. Sí, no, fascinado. Se llama la categoría Mejor Álbum de Música Latina para Nile. Y muy merecido para él, la verdad, me da mucho gusto. Mira a dónde ha venido a despuntar. Tanto le llegó, tantos años, pero le llegó el éxito. Y tanto que había reclamado Yuri, ¿se acuerdan cuando Lucero se quejó? Yuri va a estar también. No, ya, ya le dieron a ella su reconocimiento. Sí, pero va a estar aparte en la ceremonia. Lo que les quiero decir es que este año se quejaba a Lucero de cómo se elegía a los artistas para el Latin Grammy y entonces Yuri la apoyó en redes sociales y bueno, pues este año sí le hicieron caso a Yuri y la están dando un premio especial. Nunca ha querido oír porque dice que no creen los premios, porque cuando lo tenían que haber premiado él nunca lo tomaban en cuenta. No sé si ya había habido reconciliación. Bueno, porque él prefiere comerse una dona y bailar con Madonna y irse a tomar una copa con Maradona. Ah, bueno, como dice la ocasión. Yo lo que creo es que muchas veces este tipo de premios se olvidan de las figuras que, entre comillas, pudieran ser comerciales, ¿no? Y sí hay mucho amiguismo. No, pero sí se lo han dado a Angélica María, se lo dieron por trayectoria a César Costa, se lo dieron el año antepasado, Angélica hace como cinco años, sí te lo toman en cuenta, ¿eh? Pues entonces, ¿por qué se quejaba tanto Yuri? Yo creo que no, yo creo que si no tienes a los amigos y no tienes buenas relaciones y las disqueras no están bien mezcladas. Pero Yuri las tiene, no sabes, en todo América. Le pasaba con La Voz México, Mario, que no la llamaban a La Voz México por lo mismo y el día que la llamaron fue un éxito. Pues sí, pero de todas maneras Yuri, este, sí es muy conocida, es muy respetada, ¿eh? Dicen que ellos creen que no es en vivo. Sí, probablemente se ha pregrabado, pero es como los premios que se hacen aquí en México, pregraban las alfombras rojas, ¿no? Sí, sí. Y los premios pues se van en vivo, están más que acostumbrados a hacer eso en vivo, no pasa absolutamente nada. No sé si la transmisión del Canal 5 sea diferida, eso pudiera ser, ¿no? Que sea diferida en la Ciudad de México, pero de ahí en fuera, bueno, mañana habrá muchas notas al respecto del Latin Grammy. Y hablando de premios que ahorita que dijo los Óscares, este, yo siento de que los que van a estar postulados fueron los de la película que te encantó, la de Nace una Estrella. Sí, sí, sí. Tanto Lady Gaga como el muchacho, el que es el actor. Bradley Cooper. Van a estar postulados, uno como mejor actor y la otra como mejor actriz, y siento que también fui a ver Celebration, no, este, la de... Ah, la Rhapsody. La Rhapsody. La Rhapsody. Esa, 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 está buenísima la actuación de él, ¿eh? También, no creo que pase desapercibida para Hollywood. Te gustó, yo no la he ido a ver. Buenísima, está muy, muy buena, ¿eh? Ah, pues ayer fuiste a verla cuando te... Yo la fui a ver, me encantó, ¿eh? La verdad que, wow. Que se centra en, en Freddie Mercury, ¿no? Freddie Mercury está sensacional. Todos sus bajos fondos. Y él, todo, y aparte él está maravilloso, el muchacho que él hace de actor, que tiene raíces hindú, como tenía Freddie, ¿no? Paquita, bueno, Pakistán y es lo mismo, le decían como, despectivamente que era de Pakistán, pero pues es lo mismo, Pakistán y la India, más que se dividió el país. Pero está maravillosa la película, vale la pena. Ya volvemos, no se vayan. A ver, Mario. Es Connie Franci, famosísima. Mira, ella es una de las grandes cantantes de Estados Unidos, que creo que 10 años seguidos fue considerada la mejor cantante en, 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 allá en Estados Unidos. Imagínate, para tener ese título durante 10 años seguidos, solamente aquí en México Angélica María los ha tenido, por decirte algo de tantos años, de uno tras dos, de dos, sea la número uno. Lo mismo Connie Franci, fue el mismo fenómeno. Siempre encuentras una oportunidad para florear a Angélica María. Ya basta, Mario, la amamos todo. Sí, Flor, sí, pero es verdad. El sábado que presentamos un libro de una amiga de Marco, que se llama Cayum. Mario. De, de, de Mario, perdón, de Mario de la Reguera, Marco, no sé por qué dije Marco. Y este, fuimos, Mario me invitó para presentar la novela, los dos. Ajá. Se llama Cayum. Ajá. De María del Carmen Zahues. Zahues. Y cuando estaba, llega Mario y le dicen, a ver, vas a presentar, bueno, y el libro, y se sienta, hablo yo, después llega Mario, habla Mario. ¿Y qué crees, qué lo, qué dijo del libro? ¿Qué dijo? Ay, María del Carmen, somos amigos de hace muchísisísimos años, y lo primero que me gustó fue, porque eras vecina en Pirineos de Angélica María. Ahí en Lomas de Chapultepec. Y yo siempre iba, bueno, y se agarró Mario, y, 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 este, y me gustaba verte. Y en lugar de presentar el libro de la amiga, hablaba de Angélica María. Hablaba de Angélica María. Pero fue una más el detalle de que son, eran vecinas, ya me entendiste. Dio la casualidad, le digo, entonces, digo, lógico que. Pero la conociste por Angélica María, o ya era tu amiga. No, 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 ya era mi amiga Angélica, y después Maricarmen la conocí después. Y me dice, yo vivía en Pirineos, y le digo, sabes, antes sí éramos vecinas. Ah, ¿cómo? Entonces, ya fue que, es más, hasta le estoy diciendo a eso, que, por cierto, no han podido venir viento y marea, que es un dueto que te he comentado, que a ver qué día puede venir con nosotros, nada más que haya tiempo. Este, ya le dije a ellos que hicieran un, recordando a mi vecina, a ella, a, a la hija. Sí, porque sería padre, éxitos de Angélica, pero no los Ed y Ed y los, no, hay muchas canciones de Angélica María tan buenas que, que no, que no fueron éxito, pero que pudieran ser éxito en voz de otras personas como esta. Que, por cierto, supiste que viene Angélica Vale a conducir los premios Banda Max. Ay, qué padre. Va a ser la conductora. Sí, 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 es buenísima ella para conducir, o sea que va a ser muy, muy buena conductora. Hablando de premios, pues ahora que no. Se fue su cumpleaños, por cierto, Angélica Vale apenas la semana pasada. Hablando de premios, ahora que, que, que se van a llevar a cabo los de Banda Max, están, están culpando a, a Memo del Bosque por los premios del Ejid, del mal estado de la cancha del Estadio Azteca, y que por eso no se puede llevar a cabo el partido de la NFL. Yo no entiendo, yo, es que ha habido varios, varios eventos, internos de Televisa, en el Estadio Azteca, y el estado de la cancha, pues no está en óptimas condiciones, y se perdió el partido de la NFL. Bueno, no le decían la culpa al peje, porque fue su cierre de campaña, todo está bien. Pues de todo, Mario, de todo. Sí. Hay que cuidar la cancha. Mira, yo les voy a decir una cosa, en la escuela de mis hijos, hay una cancha de fútbol padrísimo, padrísima en la zona norte, y entonces la, la, la madre cuida tanto la cancha justamente para que, para que se puedan llevar a cabo los partidos y las actividades de los niños, que en época de lluvia, por ejemplo, no deja que la usen los papás, o cosas así, ¿no? ¿Para qué? Para que el estado, el estado de la cancha sea el óptimo. Fíjate. Porque en épocas de lluvias, pues imagínate lo que le pasa al pasto. Oye, el Estadio Azteca no lo cuidaron. Fíjate. No cuidaron la, la cancha de un estadio emblemático como el Azteca, con compromisos tan importantes como los que tiene el Azteca. No, pues sí. No vaya a ser la de malas y sucede algo como le pasó a este, a esta niña, la que dio el concierto, este, ay. ¿A Shakira? No, no, la, la mexicana, la, la, la ganada. Estuvo Shakira, ¿no? También en el Azteca hace poquito. No, la del sábado, la del sábado, la que fue allí en Puerto Vallarta, hoy se me está yendo. Ah, Yuridia. De Yuridia, ¿no? Que luego después. No, pero en el Estadio Azteca no pasa nada. Yuridia, te hablo del estado del, del pasto, ¿no? Del pasto, del pasto. De la cancha y el pasto. Y las imágenes que ponen, pues son, la verdad, tristísimas. Oye, por cierto, que hablando precisamente de la toma de posesión, que ya sabes que va a ser el próximo primero de diciembre. Ahí vas a estar, Mario. No, 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 pero sabes, entre los artistas que ya sé que van a estar ahí, Demián Bichir, invitados especiales, ¿eh? Va a estar Key del Castillo, también la invitan, a María Rojo, a Gael García, a Demián Alcázar, a Daí, que lógico, pues ahí, va a estar con su marido, me imagino. Pues ella es como sobrina política de Peje. Ana, mi sobrina, Ana de la Reina, también la ha invitado. O sea, va bien, ¿eh? También me comentó, me dijo que iba a venir especialmente a eso, como invitadas especiales de la toma de posesión. Y ahí, la bomba va a ser la presencia de Key del Castillo. Ay, no creo, no creo que esté en esa toma de posesión. ¿De dónde sacas? Está invitado. ¿Está en la lista? Está invitado, sí. ¿Está en la lista invitada? No sé si, si venga, ¿no? Y acuérdate que Verónica, Verónica del Castillo lo dijo, ya sea que para el primero de enero del 2019 o a partir de la toma de posesión del presidente AMLO, ya esté en México, obviamente, por este sexenio que no le fue tan bien a pobre Key del Castillo. Mira, yo lo único que digo es que la cuestión legal de Key del Castillo no se resuelve de un sexenio a otro. Es decir, no se va a resolver del 30 de noviembre al primero de diciembre. Muy probablemente se agilice, pero hasta este momento es el presidente electo cuando sea presidente podrá agilizar el proceso. No es así tanto como que lo agilizo para el primero de diciembre, me parece. La que va a seguir siendo reina, ¿cómo se dice? Reina del cuple, pues es Anaí porque su marido, el gobernador de Chiapas, que también ya va a terminar, el primero de diciembre por fin termina de ser interino del mismo, interino de senador, interino de gobernador, interino, y él es todo, pero finalmente ya deja sus funciones, pero es como un sobrino muy querido del alma del presidente electo AMLO. Y ellos se vienen a vivir a la ciudad de México. Seguramente, aunque ya se murmura una separación, mientras no pase, no pase. Porque lo mismo que está con Paola Rojas, que ya todos los medios, el que haya dicho Paola Rojas, estoy libre, realmente no ha dicho, no está confirmado, ya no ha confirmado, estoy divorciada. No es lo mismo estoy divorciada o estoy libre. Porque puede estar separada. No, bueno, pero para el caso en estos tiempos es lo mismo. Porque al rato puede regresar. Fíjate que le dio una entrevista muy buena a Luis Magaña. Sí. Para el programa Hoy. Pero no dice estoy divorciada. No, bueno, le habló claramente que ya está sola nuevamente y que está en circulación y que ya no tiene nada que ver con, ¿sabe? No se lo dijo con esa claridad, pero sí fue muy clara al decir que nuevamente está soltera. No le dio detalles de si ya firmó, si no firmó, si se quedó con la casa y no los necesita dar, ¿no? Que viniendo de una periodista y entrevistándole a un periodista, yo creo que faltó ahí. Hablando de Luis Magaña, me dio mucho gusto verlo debutar como actor y lo hace bastante bien. ¿En dónde, Mario? Él es el que lo hace, el periodista, el que entrevista y todo eso, en el musical que comenté el domingo pasado, que está Alejandra Ábalos, que está Tomás, que está esta niña... Ivón Montero. Bueno, Ivón Montero, la otra, la amiga de Yolanda András de Delia... ¿Qué es Delia? Es la actriz principal. Ah, claro. Delia Casanudo. No, 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 ahorita se me fue el nombre, ahorita te lo digo. Sí, 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 sí. Bueno, todos ellos, que está Arana, Agustín Arana, un repartazo, y ahí está precisamente Luis Magaña, y bastante bien. Melisa, Melisa se llama. Melisa Galino. Melisa Galino. Galino. Melisa Galino. Y lo hace tan bien Luis Magaña, muy agradable está, muy natural, se ve que es lo suyo. Bueno, está en su papel. En su papel, muy bueno, como tú cuando lo hiciste en la televisión también. Si a mí invítenme a hacerla de periodista y con mucho gusto voy a todas las novelas. Claro, por supuesto. Pero en el caso de Luis me encantó porque siempre el teatro impone, y él muy natural, muy dueño de las tablas, mis respetos, me gustó bastante. Felicidades. Fue esto que nos invitó Vicky López, ¿te acuerdas? Bueno, pues él le hizo una entrevista a Paola Rojas, con este estilo que se utiliza mucho en Estados Unidos, montado en un coche, y entonces ahí es donde, a ver si la encuentro y se las voy a poner, porque Paola Rojas le dice claramente que está, pues ya en circulación, y que las cosas con Saje se terminaron. Aunque Saje ha vuelto a hacer noticia, porque dice que por ahí han salido nuevos videos. Nadie los ha visto, pero se habla de nuevos videos de él. ¿Pero yo a quién le importa? Ya lo sé, pero bueno. No, pero el Morbo sí. El Morbo siempre les va a llamar la atención. No, y por ejemplo, en la función de ayer de Avernecicio Veracruzana, sacaron, nos faltó alguno de los que hay que sacó eso de... A mí me pasaron un video de estos que hacen fantásticos, que obviamente no son una realidad, pero donde es una fábrica de falos, y se supone que están haciendo las copias, las réplicas de Saje. Sí. ¿No? O sea, que ya están a la venta, lo cual no lo creo. Ay, no, ¿cómo crees? A ver, se las voy a poner ahorita un poquito de lo de Paola Rojas. A ver, Inge, ¿lo tienes ahí? Vamos a tratar de escucharlo más adelante, porque le habla ahí Paola de sus gemelos, de los niños, y obviamente de... Tenemos un problema técnico en la cabina. A ver, Inge, te lo doy en play y tú me dices, no te llega. Bueno, lo vemos más adelante. Bueno, pues, como te comentaba, Flor, los restos ahora sí que del maestro Fernando del Paso, mañana van a ser velados. Va a haber más bien un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, obviamente acompañado de sus cuatro hijos, sobre todo Paulina del Paso, que es más o menos de nuestra generación, Flor, que es una gran cineasta, hizo lo de la guerrera, de una luchadora de Texcoco, que le salió muy bien. Entonces, mañana todo mundo, el pueblo, los amantes de la letra tan picuda del maestro Fernando del Paso, van a estar ahí en Bellas Artes. ¿Ya fueron trasladados sus restos a la Ciudad de México? No. Todavía no. No, son trasladados. Siguen en Guadalajara. El día de hoy siguen en Guadalajara. O sea, que quede claro, él nació en la Ciudad de México, vivió toda su vida en la Ciudad de México, se fue los últimos dos, tres años a vivir a Guadalajara por una mejor condición de vida. Él vivió en Francia mucho tiempo. Él vivió, bueno, estuvo en la diplomacia. Pero estaba trabajando también en Guadalajara, se estaba haciendo cargo de algo, ¿no? Sí, y también se trasladó por, él padecía esta enfermedad que se llama isquemia, creo, que es, fíjate, por el estrés, fíjate, por el estrés, entonces el flujo sanguíneo se va, este, aminorando. O sea, no es porque tengas las venas y las arterias tapadas de, ya sabes, este, ¿cómo? Por la grasa, ¿no? Por la grasa. Colesterol, triglicéridos. Fíjate el estrés también que tanto daño nos puede hacer. Porque él tenía 83 años, pero hace cinco ya estaba igual. O sea, realmente mucha gente pensaría que tenía 90, 92 años. O sea, y hace 10 tenía 73. Mañana es el homenaje en Bellas Artes. Mañana es el homenaje del maestro Fernando del Paz. Regresamos. Este es un guapo, Mario. Roberto Jordán. Solo dame una señal chiquita. Aparte sigue conservando el cuate, ¿no? Con, no sé, fraco y... Muy apuesto. ¿Y qué edad tendrá? Pues debe tener unos... ¿75? No, ¿cómo crees? Es mucho más chico. Ah, no, yo pensé que mucho más. No, 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 es más chico. No lo regañes, Mario. No, no, como cuando mucho 70, porque es más chico que Guzmán. Pero triunfaron en los 60. ¿Eh? No, pero finales de los 60. Sí, su música la tocan y sigue... Ah, sí. ...gustando. Es la realidad. Realmente él fue de los 70. Él fue más 70. Muy guapo, señor. Sí, sí, sí. Ya tengo este fragmento de la entrevista que le hizo Luis Magaña, ya la localicé en YouTube. Lo hizo para el programa Hoy. Y vamos a escuchar lo que contestó Paola Rojas. Porque yo sí estoy de vuelta en el mercado y sí, sí estoy. Estoy soltera, de vuelta, que evidentemente fue muy tremendo a nivel personal y fue muy tremendo a nivel familiar. El que salgas a donde sea, tenían cámaras esperándome con muchas personas haciendo preguntas que entiendo también, simplemente que tuve que cambiar toda mi dinámica. Mis hijos dejaron de acompañarme al radio porque yo no iba a exponerlos a que llegaran 10 cámaras a preguntar cosas que ellos no pueden entender. Estaban esperándome y que no iban a obtener la declaración que querían, pero yo en ese momento tenía una prioridad familiar y me parece que nada está por encima de proteger a tus hijos. ¿Y cómo ves tu futuro y el de tus hijos? ¿Tienes algún sueño en este momento hacia algo que te rodee la cabeza? Profesionalmente tengo ahí una inquietud que espero poderte dar la noticia pronto, pronto. Ay, ya sabió. Diferente. Ahí está claramente, soy soltera, de vuelta, y estoy nuevamente en el mercado. Es lo único que dijo, no dio más detalles porque lo vendieron como habla por primera vez de su divorcio. Bueno, dijo exactamente lo mismo que en las lunas del auditorio, que estaba de regreso en el mercado. Pero finalmente se le entiende, ¿no? Es una situación bastante delicada de la cual ella no quiere dar detalles y está bien. No pasa nada. No, y ¿sabes qué? Lo que me encantó es ese lenguaje tan, tan este, con ese candor tan coloquial, estoy de vuelta en el mercado. Isaac está de vuelta, pero en las tiendas, ¿cómo? Erótica se llama. Sí, iban a hacer su versión. Está de vuelta en erótica. Sí, sí, sí. Y nuestra querida Paola en el mercado. Eso me encanta, la palabra mercado. Sí, sí, sí. Mira, una fruta, una fresa, una manzana, así está, así está Paola ahorita. Yo creo que está en su mejor momento, tanto. Aparentemente, imagínate que. La vida la tomó por sorpresa. Superficial, en la manera superficial, profesionalmente está muy bien, físicamente está hermosísima, está mejor que cuando se casó. Pero dicen que anda triste porque su primo Calderón ya no va a estar en el pan. Bueno, pero puede hacer su propio partido. No es su primo, es su tío, ¿no? Su tío. Es tío. Es su tío. El expresidente Calderón es su tío. Porque son más o menos de la misma edad, ¿no? Me parece que su papá es primo de Felipe Oro. No, la mamá de Paola es prima hermana de Felipe Calderón. Ajá, sí, es su tío. Ah, pensé que era. Por lo sin hojosa. Ah, mira. No, pues claro que están tristes con estas declaraciones que hicieron el abogado de ya sabes quién, pues obvio, que embarró al expresidente Calderón. No, pero fue al expresidente Peña Nieto. Digo, al presidente Peña Nieto. A ambos dos. Bueno, tengo aquí las audiencias y es preocupante porque fíjense que Amara Muerte ya cayó al sexto lugar. Pero cómo, Flor, si es mi novela preferida. No, ya es en serio. No, no. Es que ya no sé cuando estás bromeando, Chapaneco. Ya no sé si estás bromeando. No, no, en serio. Me estoy diciendo, Mario, yo no veo telenovelas. Veo cuando empiezan, veo dos capítulos y le volteo la página. Me gustan más las series. Pero en esta ocasión he estado detrás, 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 detrás. Y este, le digo, es que me ha fascinado. Me gustó la escena, por ejemplo. Ahí te va. Primero voy a dar las audiencias y después me dices lo que te gustó. ¿Te parece? En el primer lugar sigue La Rosa de Guadalupe con tres millones setecientos noventa y un mil espectadores. En segundo lugar, para los que dudan del talento de Juan Osorio, está Mi Marido Tiene Más Familia con tres millones trescientos cincuenta mil espectadores. Esta es la audiencia del día de ayer y la lista de los programas más vistos de la televisión abierta. Le sigue, como dice el dicho, con dos millones novecientos noventa y siete mil. Nosotros los guapos en repetición, Mario, porque le dan vuelta y le dan vuelta y le dan vuelta y lo repiten. Dos millones novecientos diecisiete mil y también nosotros los guapos, pero en otro horario, porque ya ves que la pasan en la noche y en la tarde. Dos millones ochocientos veintiocho mil y hasta el sexto lugar está Amar a Muerte con dos millones seiscientos ochenta y nueve mil. Si toman en cuenta que su estreno tuvo tres millones ochocientos mil, es una caída drástica de un millón doscientos mil espectadores. Es más, ya se pegó a Exatlón con dos millones trescientos cincuenta y seis mil. Like la leyenda que subió, qué bueno, dos millones trescientos ocho mil y después la repetición de Por Ellas hoy lleva dos millones doscientos ochenta y nueve mil en el lugar número nueve. Angel, le están ganando, bueno, Adrián Uribe le está ganando a Angeli. Adrián Uribe y también los unitarios y también No, bueno, pero no en el sentido de que le está ganando porque ya ves que fueron novios, ¿no? Ay, pero muy poquísimo. Oye, es que mira, yo creo que en este momento Angelique Boyer está en su mejor Está guapísima. Aparte guapísima. Sí, actuando muy bien. Actuando, bueno, con una madurez porque ella es muy jovencita todavía, con una madurez que, bueno, se necesitan las tablas del mundo. Yo he estado viendo la telenovela, si no la veo en repetición, la escena, por ejemplo, cuando ya, este, Michelle Brown, ¿verdad? que lleva dentro el espíritu de Alexis Ayala que es el esposo de Angelique, entonces va de chofer, entonces Angelique va atrás y él, esa relación del chofer y no es la típica con la patrona, sino es como porque él, Michelle Brown, dice, es mi mujer a la que traigo, ¿no? Entonces van platicando una escena tan romántica, tan bonita, a mí, la verdad, que me encanta esa telenovela, ya no me gustan, desde, te puedo decir que casi no veía telenovelas desde Fuego en la Sangre donde salía Pablo Montero o Jorge Salinas, Diana Bracho, desde ahí, esta es la telenovela con la que me vuelvo a enganchar. Para que se fijen ustedes que nos siguen de lunes a viernes, como una misma realidad puede ser percibida de muy diversas formas, porque esta misma escena que tú estás comentando que te gustó, el miércoles la comentábamos con Bárbara Martínez que es experta en novelas y la destrozó, la destrozó en términos de historia y en términos de secuencia. A mí misma, te soy honesta, a mí no me gustó y te voy a explicar por qué. Yo que no soy tan estricta con las secuencias de producción, si me pongo en el lugar del personaje Mario que es una viuda que acaba de perder a su marido y que se sube al coche de un chofer sí muy guapo pero que acaba de conocer oye, el señor es un confianzudo, ella no sabe que su marido entre comillas está ahí. Pero lo siente, ¿no? No, 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 que sienta ni que ocho cuartos, ella nada más sabe que es un nuevo chofer y que está muy guapo pero es un confianzudo, es un atrevido. Pero es que sí pasa también en la vida real. Pero la secuencia no es lógica. No, porque estamos hablando de que es una viuda que está triste, que el marido se le acaba de morir. O sea, si a mí me pones en esa misma posición, yo lo pongo en su lugar. O sea, usted se me calla y usted es el chofer y lléveme a donde me tenga que llevar pero no me hable. Punto. A mí no se me hizo nada romántica pero fíjate cómo depende cada quien de la circunstancia que te gusta o no te gusta una escena y tanto tu posición es válida como la mía o la de Bárbara. Bueno, también es cuestión de ahora sí, cuestión de enfoque. Es un confianzudo. Sí, es un confianzudo pero por ejemplo viendo el reality que tiene Olivia Peralta ve cómo la forma y estamos hablando de la vida real porque la está siguiendo la cámara es todos los miércoles ¿verdad? Cómo le dice a su asistente va a su casa de las Lomas y ya sabes que ponen toda la fachada de la casa de las Lomas que no es muy normal en una familia de este nivel que no sé cómo le hará a Olivia que le diré el papá oye, ¿por qué andas poniendo la fachada de tu residencia en Lomas de Chapultopec? Se ve la fachada se ve nunca se ve el chofer de Olivia Peralta pero si el asistente que le dice vamos a comprar flores para Cuquita del Valle y de la Reguera vamos a comprar flores y se baja con el florista pero siempre le está dando órdenes a la chava qué es lo que va a hacer en el día a qué hora voy a ir por los niños a qué hora esto porque ¿pero por qué trajiste a colación? ¿por su relación con el chofer? Sí, claro pero es una relación muy fría con su asistente que es todos los días lo que hace es como de orden como lo que tú dices No, pero además yo creo que si yo tengo un chofer que me acompaña durante varios años en mi vida seguramente le voy a tener mucha confianza y seguramente voy a conversar con él pero si es un chofer que se acaba de porque era su primer viaje para que me entiendas era la primera vez que la llevaba a algún lugar lo acababan de contratar entonces la señora o sea uno como mujer dices no le puedes permitir esa confianza a alguien que no conoces es un confianzudo y te lo ponen como una escena romántica no Bueno, también pero es que en la vida real también se da que la primera hay click entre el chofer y la y la viuda claro ese es el problema que entonces la protagonista no se identifica con nosotras las señoras porque la protagonista es una casquibana que además tenía un amante y que no quería a su marido y entonces ahora vio al chofer y dices como no con mucho gusto y así pasa en el canal de las estrellas te pregunto chapaneco que piensan las amas de casa que están viendo que están viendo a la protagonista y por algo se está cayendo un millón doscientos mil espectadores porque Angelique está muy bien porque Alexis Ayala está muy bien porque Michelle Brown está actuando muy bien la producción está muy bien las tomas por ejemplo las secuencias cinematográficas están bien hechas las tomas pero sabes que hay muchos cabos sueltos en la historia ese es el problema sí pero no es la primera vez que pasa tampoco pues no pero ahí está se va a quedar en dos millones seiscientos en lugar de seguir en tres millones ochocientos es que también Flor en ese nivel porque estamos hablando de una familia burguesa en ese nivel también en la vida real hay muchos tú defiéndelo defiende tu punto por eso hay muchos cabos sueltos que dices oye como que el chofer se lleva mejor con la mamá ya estamos de regreso escuchando la música de Pau Muro antes los leo Dora Martínez dice yo prefiero algo bien hecho de dos millones algo corriente y naco de tres millones se cansa de pedir algo diferente y más realista y cuando lo tienen no les gusta Dora querida yo lo que creo es que en gusto se rompen géneros y lo estamos viendo en los diferentes expertos de este programa al Chapaneco le encanta a Mara Muerte a Mario también le encanta y estoy de acuerdo yo he dicho que como historia de ficción me parece muy entretenida pero que le veo muchos errores y cabos sueltos a la historia a Bárbara no le ha gustado entonces de eso se trata o sea de que haya diversas opiniones sin embargo el juez final es el rating y si el rating ha bajado un millón doscientos mil estamos a tiempo de revisar los cabos sueltos de la historia porque estamos iniciando claro y justamente para eso para eso estamos y como dices Flor en gusto se rompen géneros y los géneros rompen calzones totalmente Carmen dice es inverosímil que siendo una ciudad tan grande los narcos estén ligados a esa familia por la hija los narcos ven con un policía que lo vio hay personas que se pierden en esta ciudad y nunca las encuentran a mí me parece que eso está fatal dice Carmen Jesús Manila dice urge la nueva temporada de Sin Miedo a la Verdad siempre estaba arriba de los tres millones Ale Moral ¿verdad? un par de eso esa siempre estuvo arriba de los tres le gustó a la gente o sea yo yo que más quisiera que les fuera bien a todos yo a mí me cae tan bien Angelique Boyer ha sido tan amorosa con nosotros Alexis Ayala no 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 se trata de eso pero bueno estamos aquí sentados para decir las cosas como son para bien y para mal y entonces ojalá están en el inicio y vean esos cabos sueltos dice Ale Morales que le da muchísima risa como cada quien tiene sus gustos y opiniones y yo estoy totalmente de acuerdo y todas son respetables claro y dos millones seiscientos mil es mucho es mucho en la época de la televisión abierta pero bueno pues aquí se trata de tener las mejores y me faltó mi frase que en gustos se rompen géneros los géneros rompen calzones y los calzones rompen cartera o billetera eso fue lo que me faltó basta chapaneco y ya y ahí le paro porque si no ya se va a poner voy a ir corriendo a la tienda erótica me preguntan rápidamente antes de presentar a nuestra invitada el rating de Rosario Tijeras Rosario Tijeras tiene un millón ochocientos noventa y siete mil espectadores enamorándonos que es otro programa clave un millón cuatrocientos treinta y un mil espectadores el programa hoy subió el día de ayer un millón doscientos noventa y cinco mil espectadores que bueno felicidades y bueno básicamente son los cambios que Rosario Tijeras ya había llegado a una cifra mayor estaba más alta Rosario se cayó Rosario estaba arriba de dos millones y se cayó a un millón y medio y ahorita se está recuperando pero ya están anunciando la tercera parte de Rosario Tijeras va a haber una tercera parte fíjate la misma protagonista ya lo dijo no encuentro aventaneando en esta lista el día de ayer entre los treinta primeros no está aventaneando el programa que está en el lugar número treinta tiene novecientos diez mil espectadores y todo lo demás está más abajo pero al menos ayer no está ayer estaba viendo ahí por Unicable el programa este de la española que juntaba muchas mujeres entre ellas estaba Tala Sarmiento bueno me encantó las preguntas que les hacía la española ahorita que se me va el nombre ¿en dónde? en Unicable es un programa ¿el sexo o qué? creo que sí ¿el sexólogo? es un español la que ahorita se me va el nombre y le preguntaba y bueno yo me quedé sorprendido no es que yo sea bueno de la vela perpetua pero le decía ¿qué preguntaba? que por qué se había divorciado que si tenía perrito a Tala y a Tala contestando si tenía perrito no que tan importante es que la mujer tenga perrito no entonces la española es la del sexo sí lo del perrito es esto de que hay una sensación extra ay ya ya chapaneco mejor vamos a hablar con nuestra invitada ponle la música por favor Pau Muro está con nosotros ella participó en la Voz México en el equipo de Julián Álvarez y es una de de tantas chicas con muchas ilusiones presentándose en este tipo de realities y shows que está labrando su propia historia y hoy vienes a presentarnos tu nuevo sencillo Pau bienvenida muchas gracias por el espacio Flor encantadas de tenerte con nosotros y de apoyarte en la medida en que no sea posible ¿hace cuánto terminaste la Voz México Pau? la Voz creo que fue hace tres años ahí estuve en esa experiencia ¿quién ganó en esa ocasión? Guido que fue uno de nuestro equipo al cantante de ópera ajá exactamente es cuando ganó Guido exacto ok oye y Julián Álvarez entonces para acá te ha apoyado o cómo ha sido la cosa pues fue muy generoso mientras estábamos en el reality se portó muy bien nos invitó a shows y nos dio como que mucha nos hizo participar de sus espacios y conciertos pero después ya cada quien siguió su carrera sus temas y no la verdad no hemos sabido mucho de él yo tengo entendido digo en mis fuentes que bueno ya no te quiso apoyar que después que tú la buscaste a Verdi y no sé es cierto que se portó muy mala onda que así es Julián Álvarez que primero te prometen Carlos Macías el cantautor tu sobrino déjala que conteste pero Julián no o sea generoso es es muy buena persona pero sí tal vez no hubo como el interés de seguir apoyando y así yo alguna vez le pedí este que me invitara a participar en algunos de sus conciertos creo que aquí en México justo en el auditorio ajá y bueno por alguna razón yo creo que estaba muy ocupado no sé mil cosas estaba muy preocupado por lo de Hacienda acuérdate también ha tenido problemas claro claro sí supongo que por eso o mil cosas ya no tuve respuesta de él pero pues ni modo pero además eso no te puede detener ¿estás de acuerdo? claro ¿cómo ha logrado salir adelante Pau? pues he trabajado mucho por ejemplo las redes sociales este abrí mi canal y por ejemplo me decían mucho así de que saca covers y no sé qué yo estaba como peleadísima con esa onda de los covers yo soy compositora y como que yo decía no mi música y todo ¿no? pero hice un viaje a Miami y regresé y como que dije bueno ¿qué hago? ¿no? para realmente poder tener público y demás con y bueno empecé a sacar covers de todo tipo de música yo lo hacía como acustiquito a mi estilo y eso y empecé a sacar empecé a ser muy constante con eso y fíjate que tuve más resultados con eso que con La Voz México no me digas cañón o sea realmente como los seguidores y la gente ¿cómo va tu canal? en YouTube abriste tu canal ¿y cuántos seguidores tienes? ¿o cómo sabes el resultado? bueno en YouTube tengo 50 mil ah pues muy bueno ¿no? pero fue así como que muy constante muy rápido el crecimiento la gente se pasaba a Instagram empezaba a escribirme yo como wow o sea esto sí funciona ¿en cuánto tiempo lo creciste a 50 mil? en un año y medio más o menos muy bien muy bien lo abandoné un ratito últimamente pero el tiempo que estuvo así como cada 10 días cada 15 días subiendo creció así como súper rápido ¿no? o sea que si te ayudó la plataforma de haber estado en La Voz México muchísimo o sea sí o independientemente ¿tú crees que lo hubieras podido hacer? ¿con La Voz? sin La Voz ¿te arrepientes de haber estado en La Voz? no no para nada o sea no es algo que te sume así que sea un par de aguas en tu vida eso no o sea si entras con expectativas de que a partir de aquí wow o sea no obviamente uno trata de sacarlo mejor y aprendes y padre y todo es un escenario es una plataforma ¿no? claro es una plataforma hay gente que que por primera vez sabe tu nombre te conoce y obviamente es un compromiso y una responsabilidad esa gente que te siguió mantenerla y todo depende del trabajo que tú hagas después claro ¿dónde te vas a presentar que es importante que lo digas? ahorita quiero contarles que estoy promocionando mi nuevo sencillo Paraíso que llevo un mes afuera y estoy súper contenta porque ya he sacado otras canciones y todo es una bolita de nieve o sea con paciencia vas viendo resultados y ahorita casi llegamos a tres millones en tres semanas en YouTube en Spotify va súper bien también o sea mucha gente uniéndose invité a colaborar a un amigo de Puerto Rico que es súper talentoso y increíble persona Ricky Martin Ricky Martin exactamente ajá no aquí en México no es así como tan 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 fuerte ¿no? se llama Lenita Bares pero sí es un es un chavo que es un fenómeno o sea de repente en el aeropuerto es increíble muchísima gente lo sigue no al nivel así tanto de medios tan grandes pero por ejemplo a nivel de plataformas de redes sociales es muy muy fuerte y más en Sudamérica entonces le sumó algo muy padre también al sencillo y pues muy contentos porque el resultado sí ha sido como que para nuestra sorpresa pues muy muy padre oye ¿en vivo dónde te puede ver la gente? sí pues mi próximo show bueno no no inmediatamente pero bueno el 8 de diciembre estamos en el Flowfest que estoy súper emocionada porque es un escenario grandísimo va a ser en el Foro Sol ah en el Foro Sol perdón estás invitada al Flowfest estoy invitada a compartir escenario con Pitbull con Daddy Yankee Manuel Turizo todas las Giz van a estar ahí Becky y demás entonces estoy súper contenta que me hayan dado la oportunidad de tener un espacio en ese festival es el 8 de diciembre en el Foro Sol están invitadísimos todos claro que sí muchas gracias y tus redes sociales a ver yo te voy a seguir claro estoy como arroba paumuro music en todas las redes y bueno los invito a que me sigan les voy a estar dando detalles de todos los shows vamos a terminar el año con una girita aquí en México vamos a estar en bueno ahorita estoy regresando de Torreón vamos a estar en Monterrey en Puebla en Veracruz y pues súper movidos ahí en todos ¿es de aquí del DF? yo sé de aquí del DF exactamente pues mucha suerte Pau mucha suerte que termines el año con mucho éxito que te vaya muy bien con este sencillo síganla en su canal de YouTube porque esta es la nueva dinámica para ayudar y hacer crecer a los artistas que no necesariamente necesitan de la fuerza de la televisión si les gusta su música ahí están sus canales y sus propias plataformas exactamente los invito a que me sigan y pues ahí les estaré contando todos los detalles vienen shows muy padres y más música ahí está te damos un aplauso gracias Pau Muro y también pues gracias a ustedes por habernos acompañado Chapaneco un placer gracias mi queridísimo Flor gracias Mario nos vemos los dos el próximo domingo el domingo en vivo en la televisión y mañana por supuesto cerramos la semana aquí en la radio en punto de las 12 del día en Grupo Fórmula gracias a Daniela Ruiz al ingeniero Tobón y a ustedes tápense pásenla rico gracias a Daniela Ruiz 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 Gracias por ver el video.